En 3, 2, 1 Un buen golpe de esta cosa Yo creo que es incluso más potente que un golpe de Boxer Y... Ah, mira ese clavo Oigan, pues como ven Ya acabamos con nuestro poderosísimo Monkeyfish Tiene bastante fuerza, o sea, le hizo pomada Hola, yo soy Miguel de Armas M.I.S. Y el día de hoy hablaremos sobre el Monkeyfish Esta pequeña maravilla Ok, en primer lugar, ¿qué es un Monkeyfish? Yo creo que muchos que han hecho campismo, o sea, en Boy Scouts O la gente que le gusta la defensa personal Pues estará perfectamente enterado de qué es esto Pero si no, te comento El ELO que se utiliza para fabricar este artículo se llama Paracord Entonces, este ofrece una resistencia impresionante Además de tener múltiples usos De hecho, están las pulseras M.I.S. y las pulseras de Paracord Que, bueno, tienen una infinidad de usos Una vez dicho esto, utilizamos y se hace un nudo Que se llama puño de mono El puño de mono envuelve una canica de metal De acero o un imán Para que este tenga mayor peso Y tú me estarás preguntando Oye, Miguel, ¿y esto qué me importa? O sea, yo quiero defenderme ¿Para qué me sirve tu cuerdita con la bolita? Y pues es muy fácil Es un arma contundente Que tal vez a primera vista Y me incluyo, ¿eh? Como que no tenemos altas expectativas de este producto Lo habíamos estado vendiendo Y pues sí, o sea, si te pegas tú Y dices, ah, como que sí me duele Pero ahorita que lo estábamos probando Pues ya pegando bien Es un arma bastante, bastante poderosa Yo no lo catalogaría como lo mejor para defensa personal Pero, ojo Sin ningún problema Esto te puede llegar a causar A descalabrar Si te pegan las costillas Sí te las puedes romper Es un artículo que tiene muchísima fuerza Yo creo que ahí se anda yendo con un bastón retráctil O otros artículos Que parecierían más intimidantes Pero pues esto tiene muchísima fuerza Entonces probablemente te sirva para una pelea Pues uno o dos golpes Que van a ser muy fuertes Una vez dicho esto Vamos a verlo un poco más de cerca Y vamos a probarlo El Monkey Fist Intenta pasar desapercibido De hecho, tiene para que se lleve de llavero La mayoría de la gente que ha visto que lo porta Lo porta como un llavero No les recomiendo que todo el tiempo Sus artículos vayan en las llaves Porque esto les puede dificultar un poco las maniobras Hablando de esto, de otro tipo de knock Ya habíamos hablado sobre los boxers Ya habíamos hablado sobre los boxers de llavero o knocks Este también es un knock Y como les había comentado anteriormente Un buen golpe de esta cosa Yo creo que es incluso más potente Que un golpe de boxer Y bueno, mucho más potente que este Causan diferentes daños Eso es innegable La cuestión por la que el Monkey Fist Se hace con Paracord Y no con otros listones Es porque el Paracord puede resistir Hasta 80 kilos de peso Una vez dicho esto No me queda más que agregar Más que vamos a probarlo Ok, primero que nada Vamos a probar este Este hermoso artículo Aquí tenemos como siempre Nuestro confiable tabique Este es de una pulgada Vamos a checar que tal Luego lo probamos con una de dos Luego contra madera Y un buen de cosas Vamos a ver si este pequeño artículo Puede contra el tabique 3, 2, 1 Ah, sin problemas señores No le pasa nada Evidentemente pues esto tiene Paracord Y no le afecta Si acaso se te ensucia Pero pues vaya No tiene repercusiones No se te doblan Cielos Que macizo Rompimos el tabique anterior Sin problemas Vamos a probar algo Que es estúpidamente grueso Para ver pues Que tanto daño le puede hacer Siendo sinceros No creo que lo rompa Ni de broma Pero vamos a ver Si le hace agujeritos O que Que tiene ¿no? 3, 1 Ok, ¿saben qué? Creo que se cuartió Si, si se rompió Ustedes no lo alcanzaron a apreciar señores Pero si necesité 3 golpes Y si, luego se vio como se empezó a cuartear esta cosa Y se hizo empomada Algo que tengo que decir Y que no me gustó mucho Es que evidentemente como esto pega Pues la energía se te regresa y te pega a ti No te pega que te duela Ni que te cause nada Pero pues si se te regresa un poco el impacto Es lo que les digo de inconvenientes Que no me gustarían en una pelea Pero bueno, vamos a probarlo con otras cosas Ok, vamos a probar este poderosísimo Producto contra madera Vamos a ver Es una madera delgada Tengo que decirlo Pero pues es bueno Es para checar que tanto recibe 3, 2, 1 Ah, mira ese clavo Ya Mierda como lo saco Ya Unos momentos después No, ¿saben qué? Vamos a dejar que esto caiga Vaya que listo eres Ok, prueba número 2 Vamos a ver si se vuelve a clavar o no 3, 2, 1 De nuevo se clavó Es que ¿saben qué? Esto hace Esto sí hace daño, ¿saben? Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia Miren, después de varios golpes Pues sí, se empezó a deformar No porque se saliera Sino de que yo lo estoy jalando Pues se empezó a deshilachar Aquí está la canica De hecho es imantizada Es lo que provoca el golpe Y bueno, esto es Paracord Evidentemente Entonces pues vamos a ver Si podemos coserla un poquito Y seguir con el video Ok, la bolita ya está un poco floja Después de tantos golpes Entonces vamos a probarla con la botella A ver si no sale volando Y a ver si Philip no muere Mi momento ha llegado Entonces vamos a probarla Igual es ver si no se mueve la botella ¿No? Eso depende mucho Entonces vamos a ver en 3 2 1 Wow, sin problemas Fíjense que me había costado Más romper una botella Con otros artículos Como el bastón retráctil O el boxer Pero sin problemas El Monkey Fist Tiene bastante fuerza O sea, le hizo pomada Ok, vamos a probar El poderosísimo Y ya casi desecho Monkey Fist Contra una lata de aluminio Estamos en 3 3 1 Ok Oigan, ¿saben qué? Como que está más liviano Mi Monkey Fist ¿No? Como que le hace falta algo Oigan, pues como ven Ya acabamos con nuestro poderosísimo Monkey Fist No es que esté roto Solamente se aflojó Y bueno Se salió la bolita De aquí adentro Y he aquí La poderosísima bolita Es una bolita Es un imán Como pueden observar Pues está imantizada Tiene bastante resistencia Normalmente un imán Pues se fractura Igual quiero suponer Que lo protege mucho El paracord Pero bueno En caso que llegaras a utilizar Tanto tu artículo Como en esta ocasión Lo único que tienes que hacer Es buscar un tutorial Volverle a hacer el nudo E introducir la pelota Y Sansan se acabó Este artículo no está Pues vaya Aún no está acabado ¿Saben? Aún podemos volverlo a tejer Y sin ningún problema Pero eso será Cosa de otro video Ok Mi conclusión de este artículo Es que definitivamente Te podrías sacar de un apuro Definitivamente No quiero un golpe De esta cosa en mi cabeza O en cualquier parte de mí Ya vimos que tiene Bastante, bastante resistencia Una vez dicho esto Depende mucho de tu habilidad Y tu fuerza De qué tan efectivo Puede llegar O no hacer este producto Y su portación Pues en sí No está prohibida Su uso Como bien Es un arma contundente Si te podría traer Algunos problemas Pero bueno Te va a traer Los mismos problemas Que usar una piedra De la calle O sea vaya El artículo No es ilegal Entonces Hazme saber En la caja de comentarios Si esta clase de videos Te gustan Yo soy Miguel De Armas MIS El de atrás de cámaras Es Filip Y esperamos Verlos pronto